El 22 de febrero de 1918 comenzó la revolución contra el gobierno de Federico Tinoco. Rogelio Fernández Güell, junto con un pequeño grupo de rebeldes, intentaron tomar el puerto de Punta Arenas. Tras un encuentro con las fuerzas de Tinoco, Don Rogelio y sus hombres se vieron obligados a retirarse hacia Orotina. La situación era grave, pues las fuerzas de Tinoco se movilizaron rápidamente contra la rebelión. En Orotina los rebeldes tomaron diferentes caminos. Don Rogelio, junto con Salvador Jiménez y otros hombres, huyeron hacia Río Grande y desaparecieron del mapa. El cura Salomón Valenciano tuvo mala suerte y fue capturado por varios jinetes de Tinoco. De ahí sería transportado a San José. Ese mismo día diferentes grupos rebeldes se levantaron en diferentes partes del país. Uno de los lugares con mayor fervor revolucionario fue San Ramón. El pueblo de San Ramón respondió al llamado y desafiaron la autoridad de Tinoco. En Turrialba, Mariano Guardia lideró un grupo de rebeldes y tomó dicho pueblo. De Llano Grande y Tierra Blanca se movilizaron grupos de rebeldes hacia Cartago. Donde no hubo respuesta revolucionario fue en San José. Las tropas del gobierno se movilizaron contra el reloj para apagar el incendio de la rebelión. Utilizando el ferrocarril, las tropas tinoquistas se desplazaron rápidamente hacia Cartago. En Ochimogo, las tropas del gobierno y los rebeldes van a tener un enfrentamiento. Entre los combatientes rebeldes se encuentra el mexicano Manuel Chau. Veterano de la revolución mexicana que había luchado junto a Pancho Villa. El bando rebelde, incluyendo a Manuel Chau, se vieron obligados a huir. Uno de ellos se atrincheró en la iglesia de Kirkot, en Cartago, pero eventualmente se rindió. En la mañana del 23 de febrero, se reporta un grupo de 400 hombres del gobierno marchando hacia San Ramón. Los rebeldes se desvanecieron ante el ejército y el pueblo es saqueado. Algunas personas son capturadas y enviadas a San José. El grupo revolucionario dirigido por Mariano Guardia es arrinconado en una casa y ante el fuego de ametralladoras... ...se ven obligados a rendirse. El gobierno tinoquista actuó tan rápido que los hermanos Volio, exiliados en Panamá, no tuvieron chance de regresar a Costa Rica. La revolución había fracasado y muchas personas sufrieron las consecuencias. El padre valenciano, capturado en Orotina, fue trasladado al cuartel de artillería. Ahí recibió un castigo de carácter medieval. 50 azotes en su primer día. Lo tiraron en un calabozo con la espalda destrozada y al día siguiente volvió a recibir 50 azotes. Todas las miradas del gobierno apuntaban ahora hacia el hombre que había fomentado la rebelión, Rogelio Fernández Güell, cuya ubicación exacta se desconocía. El ministro de guerra, Joaquín Tinoco, quería utilizar la escuela normal ubicada en Heredia como el centro de operaciones en la búsqueda de Rogelio Fernández. Esta movida tenía adicionalmente otro objetivo, el clausurar la escuela normal, pues los profesores de este centro educativo no simpatizaban con el gobierno tinoquista. Recordemos que este centro educativo, la escuela normal, fue creada por Alfredo González, quien fue traicionado por Federico Tinoco. La escuela normal fue creada con el fin de estandarizar la formación de los maestros en Costa Rica. Representa un escalón en la formación de la actual educación costarricense. En el edificio de la escuela normal, hoy Liceo de Heredia, se exhibe en la sala magna un retrato de don Alfredo y junto a él otro gran reformador de la educación costarricense, don Mauro Fernández, quien también fue el suegro de Federico Tinoco. En aquellos días, la escuela normal contaba con grandes figuras, como son Omar Dengo y Joaquín García Monge. Ellos no simpatizaban con el gobierno tinoquista y por lo tanto perdieron sus puestos. Ante estas acciones del gobierno tinoquista, el secretario de Educación, el ilustre Roberto Brenes Mesén, renunció a su puesto. En esta foto, podemos observar a Roberto Brenes Mesén cuando perteneció al gabinete de Tinoco. La tensión entre los educadores y el gobierno va a ir incrementando. Y esa tensión va a arder y será uno de los momentos más dramáticos en la historia costarricense. Pero eso lo veremos más adelante, en otro episodio. Ahora volvamos al tema de Don Rogelio. Don Rogelio y un pequeño grupo de rebeldes se dirigían hacia el exilio en Panamá. Joaquín Tinoco le asignó la tarea de capturar a Rogelio al coronel Patrocinio Araya, quien llevó a cabo esta tarea con una lealtad absoluta. Tras varios días de cabalgatas forzadas, Patrocinio Araya llega a pisarle los talones a Don Rogelio, el cual cada día se acercaba más a Panamá. El 15 de marzo, los hombres de Patrocinio arrinconan a Don Rogelio y a sus hombres cerca de Buenos Aires. La emboscada fue fatal. La emboscada fue fatal. Para que no se pierdan el siguiente episodio, síganme en mis redes sociales, ya sea Facebook o YouTube. Me buscan como Lucius Alexandros y listo. En el caso de YouTube se pueden suscribir y darle click a la campana con el fin de recibir notificaciones cada vez que subo un video. Muchas gracias.